Pero no hay tan malas noticias como se ve en el mercado. El mercado refleja un pánico de vendedor sin ningún motivo, si me lo preguntan. Ya lo vamos a ver más adelante en el video. Un minutico más y empezamos. Álvaro Rúa, lo vamos a saber en un momento. Ya yo me investigué, me metí en el Glass, no vi indicadores sobre la red y de verdad yo creo que no es tanto para alarmarse si me lo preguntas Álvaro. Ya lo vamos a ver cuando empecemos a hablar sobre Bitcoin, vas a ver el show. Ok, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar porque si no nunca empezamos, ok? Número uno, bueno, aquí está el exchange, se llama BIMBON. Básicamente si te abres una cuenta aquí, te van a regalar 20 dólares. Los 20 dólares no te lo van a dar inmediatamente, tienes que esperar unos 3, 4 días porque lo hacen manual. Pero bueno, ya más de 60 personas lo han recibido. En este momento pongo aquí, ¿dónde pongo aquí invitar? Tienes que meterte aquí y lo copio y lo pego y ábrete una cuenta con este código de invitación personal. Y bueno, ya 72 personas han abierto una cuenta con mi código, pero nada más 60 han recibido los 20 dólares de bonos. Los otros 12 todavía no porque están esperando que se acumule más gente porque lo hacen de manual en horario asiático, ok? Por otro lado vemos que, bueno, que el mundo cripto está bastante mal, excepto por ENJ, entre otras, ya les voy a decir el porqué. Pero no se alarmen mucho porque si vemos los índices bursátiles no están muy bien que se digan. Bueno, el Dow Jones está en rojo, el Hansen está en rojo, el Russel está en rojo. Y si vemos aquí el Nasdaq nada más está 0,05% en verde. El SP500 está en 0%, ya va para rojo. Así que bueno, también vemos aquí que los commodities, tanto la plata como el oro están en rojo. Así que no solamente he sido a las criptomonedas, fue algo como a nivel general. Actualmente tengo unos trading por aquí que estoy en rojo. No sé por qué no me sale. Bueno, mejor que no me salgan porque todo está en rojo. Menos 200 dólares. Tengo aquí en un trading que tengo abierto de San ICHZ. Eso es lo bueno de apalancarse decentemente porque no me van a liquidar o al menos no aún. Al menos no aún me van a liquidar, pero bueno, vamos a ver cómo termina esa novela. Cambiando el tema por aquí, que les voy a explicar el por qué solamente ENJ está en verde. Básicamente es porque... Lo tengo por aquí. Coinbase acaba, o bueno, va a listar en Coinbase Pro lo que es 1inch. NG, NKN y Origin Token. Antes de hablar de eso, quiero decirles que Informe revela que ganancias de Coinbase podrían ser similares a las del Nasdaq. Ahora, ¿por qué vimos que en BIMBON estaba ENJ, NG en verde? Por esta noticia importante. De estas las que me gustan son NG, que es de videojuegos NFT. Y Origin, que está bastante bueno. NKN no me voy a meter porque tengo demasiadas monedas. Y 1inch no es que sea mal proyecto, es bastante bueno. Le sacamos provecho cuando estaba en céntimos y llegó a 5 dólares. Y luego lo tradiamos de 3 a 4, 5. Entre 3 y 5 dólares la tradiamos. Pero ahora yo en Exchange Descentralizado me voy a enfocar en Uniswap. ¿Por qué? Porque van a sacar la versión 3 y eso va a dar de qué hablar, ¿ok? Ahora, en estas monedas que van a listar Coinbase Pro, que las 4 en este momento creo que son las únicas en verde en todo el mercado. Les puedo comentar que la número 1 que vamos a ver en este momento será NG. Podemos ver que justamente hizo un spike grotesco dando esta resistencia del 18 de marzo que fue en 2.78 dólares. Una vez se supo la noticia, la moneda subió un 36% en pocos minutos. Actualmente ya ha bajado un 11% porque todo el mercado es bajista y este pump solamente fue por la noticia de Coinbase Pro, ¿ok? Yo personalmente pienso que la moneda va a volver a bajar y va a volver a estar en el rango de entre 2 dólares y 2.2 dólares. Esto no me metiera, esto es solamente pump y fomo y meterse en un pump de long en un mercado actualmente en corrección no es muy buena idea. Ahora, si la moneda vuelve a bajar y entre entre 2 y 2.2 dólares sería bueno entrar para poder tener una ganancia futura entre 2.7 y 3 dólares, que sería esto del 18 de marzo y esto del 15 de marzo. La otra moneda interesante que vas a listar Coinbase Pro fue esta. Esta gráfica no la he movido, los que están en mi grupo saben que no la he movido. Yo entré cuando rompió aquí y vendí, así que tuve un 11%. Realmente tuve un 10% de ganancia porque no vendí en el máximo. Cuando tuve 10% de ganancia la vendí y empezó a retroceder eso y ya me asusté. Este bajadón que se hizo fue porque todo el mercado está bajando y esta moneda, por si no saben, acaba de hacer un altan high. Ya bajó 36% y esta subida que ha hecho en este momento ha sido por la noticia de Coinbase Pro, que ha subido un 60%, una locura lo que hizo esta moneda el día de hoy. Básicamente llegó a su máximo histórico que hizo ayer y volvió a retroceder y rompió esta línea de tendencia que tengo aquí marcada de color azul claro, que lamentablemente la rompió como cuchillo con mantequilla. Y yo espero ver un posible soporte en la mitad de esta vela que fue muy grande en los 2.65. Si la llega a romper como cuchillo con mantequilla como lo hizo con la línea de tendencia, pudiéramos ver un precio de OGN bastante interesante entre los 2.35 y la media móvil simple en gráfica de 4 horas de 2 dólares. Si Origining Protocol llega a 2 dólares otra vez, yo personalmente voy a comprar. Pero en 2.8 en un mercado de corrección me parece un poco caro y que este pump y este volumen bueno solamente se debe a esa noticia. Un saludo a Mayra que acaba de entrar. Y bueno, lamentablemente hay una noticia interesante que es que la plataforma DeFi de Polkadot, que se llama Polkadotrain, fue víctima de un ataque y perdió unos 3 millones de dólares. Aquí hay muchas preguntas que decirnos. Número uno, ¿por qué tuvo un problema este proyecto DeFi Polkadotrain? ¿Dónde estaba la parte de seguridad de KSM? ¿Quién afirma que estos 3 millones de dólares se van a poder solucionar, se van a poder regresar? ¿Qué pasó aquí con la seguridad? ¿Qué pasó aquí con KSM, que es la seguridad de Polkadot? ¿Cómo pasó esto? Esto se ve muy feo. La comunidad ya ha entrado información sobre el hacker, el señor Jiang. Mucha gente supo sobre lo ocurrido y se movió para evitar que siga pagándose a sí mismo. Anunciaremos su dirección oficial desde esta cuenta de Twitter. Sobre el ataque de Polkadotrain, bueno, si quieren esta historia, ya saben que la pueden encontrar en Diario Bitcoin. Pero me parece algo muy, muy, muy raro. Ahora, siguiendo con Polkadot, que bueno, el hackeo fue de Polcatrain, un proyecto DEFIS dentro de la red de Polkadot, pero Polkadot se puede lavar las manos porque hay miles de millones de hackeos en el mundo DEFIS, en la red de Tyrion y Tyrion no tiene nada que ver en eso. Polkadot hace lo mismo. Ahora, continuando con Polkadot, sin antes saludar a Alfredo y a Marcos. Quiero decirles que Polkadot, bueno, tiene esta línea de tendencia de color amarillo que yo lo he hecho, que se puede confirmar con una serie de puntos. Y bueno, aquí en este momento tuvo una zona de venta, un nuevo máximo histórico que realizó. No la vendí en 46.83, pero la vendí en 45 y empecé mi trading en 33, así que está bien. Mi Polkadot en staking se queda en staking. Si esto sigue bajando, seguirá bajando mi billetera. Me como esa bajada, pero mi Polkadot de staking no se toca. En este momento yo pienso que Polkadot va a bajar como mínimo la media móvil simple en gráfica diaria, que serían los 35.9 y de romper los 35.9, podríamos irnos al punto retroceso Fibonacci 0.32 en 31.9. No creo que baje más, pero dos oportunidades ha bajado a este precio 0.5, que lo ha bajado aquí el 23 de febrero y aquí el 24 de marzo. Así que si Polkadot llega a bajar a 27 dólares, yo voy a vender la casa y compro Polkadot en 27 dólares. Si eso no ocurre, yo creo que entre 35.8 y 31.9 no es una mala zona de compra de Polkadot. Si seguimos con noticias de Ripple, tiene un buen día. Tribunal le concede acceso a documentos de la SEC sobre Bitcoin y Ethereum. Eso es bastante bueno para Ripple, que lamentablemente, aunque ha hecho un máximo, un máximo no histórico, pero un máximo más alto desde el 2018, que fue alrededor de 1.11, podemos observar que ha tenido un fuerte retroceso. Yo les dije a ustedes que yo no iba a comprar Ripple y aquí volvió a subir. Y menos mal que no compré porque vino toda esta bajada. Yo creo que lo más sano que podemos hacer con Ripple es esperar a que esté en un rango entre los 0.82 y los 0.77 en este rango de compra para Ripple. Aquí es zona de compra. Esta es una zona de compra interesante para Ripple para agarrar un rebote. Y bueno, también tenemos aquí que seguimos teniendo que Ethereum colabora con la alcaldía de Miami para poner los servicios de la ciudad en blockchain. Bastante interesante esta noticia, ya que también tenemos cosas buenas de Ethereum, que dice que Anthony Scaramucci mira a Ethereum con buenos ojos. Sin duda el interés por Bitcoin sigue creciendo para Scaramucci, pero sin interés por demás criptomonedas ha aumentado volteando a ver a Ethereum. Al parecer Scaramucci es un entusiasta de Ethereum, pero al estar en un negocio institucionalista, piensa enfocarse en Bitcoin. Al manejar un gran negocio, el empresario tiene que ir con pie firme al introducir una nueva criptomoneda para sus clientes. Así que el primer paso a seguir es enfocarse en Bitcoin. Pero ¿cómo vemos a Ethereum? Ethereum básicamente ha roto la media móvil de 50 periodos, tiene ya un estocástico en sobreventa y tiene un RCI en 37.33, de lo cual yo pienso que o Ethereum sube otra vez y está por encima de la media móvil exponencial simple alrededor de los 2020 dólares, o esto va a llegar a lo que hizo en el 28 de marzo, que es llegar a la media móvil simple de 200 periodos, dando así un RCI probablemente muy por debajo de 30, que estaría excesivamente en sobreventa. Así que si lo vemos en gráfica de 4 horas, un Ethereum entre 1.800 y 1.900 dólares no es un rango mal de precio. Mucha gente no comprará en 1.900 porque estás adentro de un rango dinámico entre las medias móviles. La gente compra o cuando confirma aquí, cuando está por encima de la de 50, en los 2020 dólares, o aquí a la baja, como hace muchas veces ha hecho Ethereum, que rompe la media móvil de 200 y la vuelve a recuperar. En el trading normal, cuando rompe la media móvil de 200 es un movimiento bastante negativo y pésimo para el índice bursátil o el forex. Pero en las criptomonedas, como es tan volátil, es hasta un punto, para mí personalmente hablando, es como hasta un punto de compra porque es barato y sabemos que va a seguir subiendo. Así que como lo ha hecho aquí, que lo ha roto y lo ha vuelto a subir, lo puede volver a hacer. Así que si Ethereum llega a 1.800, yo soy el primero que va a comprar, viendo que va a tener un estocástico muy, muy, muy negativo y que 100% el RSI estará por debajo de 30, dando a entender que el activo estará en un momento de sobreventa y cuando la gente vende en pánico, la gente inteligente compra. Por otro lado, vemos que McDonald's creó NFT de sus hamburguesas y otros productos y los ofrecerá como premio en redes sociales. Esto es bastante interesante porque McDonald's es una de las empresas más famosas del mundo y que se metan los NFT le da más mercadeo al mercado. Y hablando de NFT, ¿cómo vemos a Tita? Que es el número uno en este momento. Tita, bueno, tuvo aquí un máximo en los 13.7, que no es un máximo histórico, su máximo histórico es en los 15 dólares, pero su último máximo que es negativo. ¿Por qué? Porque ha tenido un máximo aquí, otro máximo aquí y otro máximo aquí, que sería básicamente un máximo de precios más bajo. Eso es bastante negativo porque tiene máximos más bajos y ahora el Rainbow ve que todas las líneas de tendencia están yéndose hacia abajo. Así que yo creo que estamos en un rango dinámico en las bandas de Boninger entre los 12.69 y los 10.98. Yo, Jason Giorgini, cree que esta línea de tendencia la va a romper y que probablemente podamos ver un Tita entre 11.2 y 10 dólares. Yo voy a comprar Tita entre 10 y 11.2 dólares, ¿ok? Para empezar a acumular otra vez. También tenemos en los NFT la moneda que no puede faltar AXS, que si la gente compró aquí no sabe lo que hace porque está comprando en un máximo histórico con solamente un Pompeo por la noticia de que entró a un exchange coreano y que prontamente va a tener la versión 3, si no me equivoco, que van a tener access gratis, que van a ampliar los mapas, que van a poner una segunda capa para que sean los fees más baratos porque Ethereum está carísimo y va a ser algo muy, 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 muy bueno. Si compraste aquí, bueno, yo te recomiendo holdear porque eso va a subir en algún momento, pero yo vendí aquí, bueno, todos los que están en mi grupo VIP saben que yo vendí por aquí, incluso mi amigo Marino del grupo me lo preguntó y se lo respondí, bla, bla, bla. En este momento vemos que AXS, aunque ha hecho un bajado increíble, lo ha hecho mucho mejor que otras monedas, incluyendo Ethereum. ¿Por qué? Porque ha hecho un fuerte soporte en la media móvil de 50 periodos aquí, cosa que lo hizo aquí, cosa que lo volvió a hacer aquí, cosa que lo volvió a hacer aquí, lo rompe, pero lo vuelve a montar, lo vuelve a hacer aquí y lo vuelve a hacer aquí. Así que la media móvil de 50 periodos que actualmente se encuentra en 6.48 ha sido un soporte sumamente bueno para la moneda. ¿Dónde comprar AXS? Si me lo preguntan, comprar AXS entre 4.9 y 6.5 es una zona bastante buena de compra. ¿Por qué? Porque 4.95 es la media móvil de 200 periodos que aquí funcionó como soporte. Si sigue bajando, no creo que baje más de 4.91, que me pude equivocar, pero esa va a ser mi precio para meterle duro a AXS. De no llegar ahí, tenemos este soporte actual en los 6.53 y este soporte en los 6.3. Por eso digo que entre 6.3 y 4.9 es buena zona de compra para AXS. Resistencia importante, bueno, esta en 7.8 y esta de 9.8. Así que yo creo que esto va a bajar un poquito más porque el mercado sigue bajando. Así que si la compramos en 6.3, tuviéramos una ganancia en el target 1 de 24% y en el target 2 de 56%. Si seguimos aquí viendo noticias, podemos ver que Microsoft Azure AD implementa función de identidad descentralizada. Bastante bueno que Microsoft se meta en este lío y que los ingresos por la minería de Bitcoin en el Reino Unido se dispara. Pero China acapara el 75% de la producción con monedas de sangre. Esto es una locura porque al final este mundo descentralizado realmente está centralizado por las instituciones, los millonarios ballenas y los mineros. Y el 75% de los mineros están en China. Así que hay que tener mucho cuidado con este descentralismo centralizado. Viendo más de más noticias, la plataforma Bigfinex ahora está disponible en español y que Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, decide comprar más Bitcoin y explica el por qué. Básicamente yo me leí el artículo y es porque en China van a hacer el yuan digital y él dice que eso es bastante bueno porque China ya va a implementar una moneda digital, ya como lo ha hecho las Bahamas, creo que lo hizo. Y él dice que bueno, que en vez de tener sus monedas digitales, va a tener más Bitcoin, ya que ese es el futuro y etcétera, etcétera, etcétera. Si nos ponemos más creativos, hay cinco razones claves por las que Bitcoin probablemente verá nuevos picos históricos pronto. Y aquí es cuando entramos en Bitcoin. Pero antes de eso, quiero saludar, vamos a analizar Uni en un momento y las monedas que ustedes me escriban. Básicamente, bueno, las razones son número uno, las ballenas dejaron de vender. Tenemos esta gráfica en Glassnode que nos indica que estos son soportes de acumulación y el soporte de acumulación aquí ya ha terminado y va a empezar a subir. Por otro lado, tenemos que los holders a largo plazo que venden Bitcoin se están desacelerando. Básicamente tenemos aquí este punto que nos indica. Un momentico. Los holders no están vendiendo en este momento, ¿ok? Es este punto verde de aquí. La gente no está vendiendo. Estamos muy lejos de que los holders se empiecen a vender. Una vez esta línea esté por debajo de esta línea negra, van a empezar a vender. Y justamente ha subido el vector. Si seguimos viendo por aquí, dicen que los mineros se han convertido nuevamente en acumuladores de Bitcoin. Los mineros no están vendiendo Bitcoin. Tuvo una fuerte venta de Bitcoin y luego acaban otra vez de acaparar Bitcoin en este momento. Así que la demanda institucional sigue siendo alta. Claro que sí. Vemos aquí que la demanda sigue siendo altísima. Y que también tenemos aquí que los activos en la plataforma de 223 millones de dólares que representan el 11.3% de la cuota de mercado de los criptoactivos, incluyendo 122 mil millones de dólares de activos en la plataforma de las instituciones. Hemos tenido aquí en consideración que vi un tuit de Daniel Moodyt que dice que el 11% del Bitcoin fue comprado a niveles cercanos a 53 mil 500 dólares. El volumen más grande de compra desde los 11 mil 600 dólares. Eso quiere decir que desde los 11 mil 600 dólares no habíamos tenido un volumen tan alto de compra como en los 53 mil 500. Así que ya saben y si no saben les quiero decir que los 47 mil sobre la red en una gráfica de Glassnow es un fuerte soporte y que tenemos otro soporte por volumen de compra en los 53 mil 500 dólares. También quiero decirles que hay 28 mil bitcoins que han salido de los exchanges en los últimos 7 días y se los puedo comprobar dándoles esta gráfica de Glassnow que pueden observar que así se ve original y que así se ve en zoom. Miren todos los bitcoins que han salido de los exchanges. Así que tarde o temprano esto va a volver a subir. Esto no es para alarmarse. Ya sabemos que esta bajada no están implicados ni los mineros ni los holders. ¿Por qué los mineros no? Bueno, los holders no porque los bitcoins están saliendo de los exchanges. Así que esta bajada fue provocada solamente por los traders que tienen bitcoin dentro de los exchanges. y que tampoco fue provocada por los holders porque simplemente los mineros no están vendiendo. Así que ya tenemos que los mineros no están vendiendo y que los holders no están poniendo bitcoin en los exchanges. Si ponemos aquí en Viewbase podemos observar que Han salido 1019 bitcoins el día de hoy y 38.605 ethereum el día de hoy. Así que bueno, ya sabemos que no están ni metidos los mineros en la venta ni están metidos los holders en esta venta. En esta venta solamente están metidos los traders que tienen criptomonedas dentro de exchanges. ¿Ok? Si te gusta este video, comenta, dale like, suscríbete. Y si no estás en mi grupo privado, te recomiendo que estés porque es sumamente económico. Estamos activos 24 horas. Gente de toda Latinoamérica, España y yo con horario inglés. Vivo en Inglaterra, así que por favor no caigan en estafas de números telefónicos de Latinoamérica o números telefónicos estadounidenses. Vivo en Inglaterra y mi único teléfono es un teléfono privado que uso solamente para hablar con ustedes en mi grupo privado y empieza por más 44. Lo voy a poner en mi chat. Aquí, más 44. Escríbanme por ahí y ahí te mando toda la información de mis grupos privados. No hay más teléfonos. No te voy a pedir e-mails. No te voy a pedir cuántos bitcoins tienes ni cuánto dinero tienes. No caigan en estafas, por favor. Mira que me han dicho por ahí que hay un número americano que se la paso poniendo en todos mis videos y que está pidiendo e-mails y bla, bla, bla. No caigan en estafas. Se los dije ya por cuarenta décima vez. Bitcoin, ¿cómo lo vemos? Yo puse este triángulo en gráfica de cuatro horas que yo dije que si lo rompí hacia abajo iba a vender. Efectivamente vendí en 57 mil 70 dólares. Mi Bitcoin en este momento en gráfica de cuatro horas ha roto la media móvil de 200 periodos. Ha tenido un mínimo de 55 mil 417. Actualmente se encuentra en 55 mil 900 dólares el Bitcoin, pero tuvo un mínimo de 55 mil 494. En este momento yo lo que les puedo decir es que hay que esperar que llegue al triángulo otra vez. Entonces formas positivas de ver el mercado que suba aquí, llegue a la línea de tendencia del triángulo, baje un poquito, llegue al triángulo, baje un poquito y suba. Esta es la parte positiva que puede pasar con Bitcoin. La parte negativa que puede pasar con Bitcoin es que básicamente esto se vaya a rellenar el gap. ¿Qué gap, Jason? El gap que tenemos aquí, que aquí es donde yo voy a comprar. Voy a comprar entre los 55 mil 260 y 54 mil 80 dólares va a ser mi zona de compra. Aquí voy a comprar porque aquí está el hueco, el gap. Miren el gap aquí formado. ¿Lo ven? Ese es el gap que yo creo que vamos a rellenar. El gap de los futuros. Ahora, si el precio no llega ahí y empiezo a subir, bueno, empiezo a montarme en el tren. Pero yo creo que vamos a ir entre los 55 mil 170, que es terminal gap, y los 54 mil 330, que si podemos ver, justamente pasa ese precio, la media móvil de 200 periodos, que está en 54 mil 455 en este momento. Así que este gap yo creo que lo vamos a rellenar y va a empezar a subir. ¿Por qué yo creo que va a empezar a subir pronto? Porque no están metidos ni los mineros, no están metidos los holders y no han entrado Bitcoins a los exchanges. Así que no veo ninguna razón, ni noticia, ni fundamental, ni nada que me diga que esto se va a ir a 40 mil. O sea, no lo veo. Si se va a 40 mil, ok, yo entraré aquí y me comeré la bajada. Pero yo no veo un Bitcoin bajando más, yo no veo un Bitcoin bajando más de 54 mil. O sea, que llene este gap así con contundencia y que esté por encima de la media de 200, que llegue a 54 mil y ahí empieza a subir. ¿Por qué? Lo repito por décima vez. Los mineros no están vendiendo y no han llegado Bitcoins a los exchanges. Esta venta fue por las ballenas que tenían criptomonedas dentro de los exchanges que empezaron a venderla y la otra gente tarada agarró pánico y empezó a vender también y eso creó este bajón. Si lo vemos en gráfica diaria, podemos observar, este es el triangulito que vimos en gráfica de 4 horas, podemos observar que justamente en los 54 mil 267 está la media móvil de 50 periodos, que aquí el 25 y 26 de marzo funcionó como un fuerte soporte para volver a la alza. Así que yo creo que tal vez hay la posibilidad de que esto baje aquí, toque la EMA de 50 periodos que es esta línea verde y vuelve a subir. Hay que esperar que el volumen suba un poquito, pero eso es lo que yo voy a hacer. Cambiando el tema ya de Bitcoin, que creo que se los dejé bastante claro, hoy fue la locura de TKO, que bueno, que quiero decirles que BNB empezó a bajar de picada justamente por casualidad en el momento que los BNB estaban bloqueados para regalarte la moneda TKO, que no me puedo quejar porque me dieron 400 y pico de monedas, pero quiero decirles algo, me dieron aproximadamente mil dólares de esta moneda, pero me quitaron como 60 dólares de comisión cuando me devolvieron mis Binance y el Binance estaba como en 400 dólares y llegó como a 380. Así que bueno, si multiplico eso por el número de Binance que yo tenía, básicamente fue lo mismo, porque si yo hubiera vendido mis BNB en 400 dólares y los hubiera comprado en los 378 que estaba cuando me los devolvieron, esa fracción de precio es lo mismo del dinero que me dieron de TKO. Así que mucho cuidado con esta locura. Al final la moneda, quiero decirles otra staff aquí que hizo Binance, si ven la aplicación de Binance y ven la moneda, la gráfica, pueden observar que llegó, que empezó como en 10 céntimos y terminó en 10 dólares, pero en TradingView dicen la verdad, en TradingView me dicen que la moneda empezó a cotizar en 2.59 y tuvo un máximo de 3.8, o sea que nunca empezó en 10 céntimos, empezó en 2.59 y que nunca llegó a 10 dólares, llegó a 3.81. En este momento ha tenido mínimos más bajos, perdón, máximos más, bueno, también, máximos más bajos, este máximo, luego este máximo, luego este máximo, y mínimos más bajos, este mínimo, este mínimo y este mínimo. Así que básicamente podemos trazar una línea de tendencia que nos indica que justamente estamos rompiendo aquí, yo creo que la vamos a romper hacia abajo otra vez y si quieres comprar esta moneda, yo la comprara, yo la comprara por debajo de 2.73 e incluso ver si llega a 2.59 e incluso ver si llega más abajo de 2.59, esta moneda es nada más una moneda de un exchange de Indonesia, o sea, no te vuelvas muy loco, pero si se puede especular, yo creo que esta moneda puede bajar un poco y luego despegar otra vez y luego volver a bajar. Básicamente yo, yo le hice un trade a esta moneda porque yo compré en 2.8 y vendí en 3.4 y también vendí las monedas que me dieron regaladas, pero que ya les expliqué el show. Yo creo que esto va a bajar, la gente se va a deprimir, va a perder dinero, después va a subir, aquí la gente va a entrar y la gente que compró aquí abajo va a vender y esto va a hacer pánico y va a bajar más de lo que estaba anteriormente. Así que yo creo que puede haber un pump en esta moneda mañana o pasado mañana, no la despegues de vista y bueno, cambiando el tema podemos ver que 100% del patrimonio de CZ está invertido en Bitcoin. He visto que ha entrado mucha gente al chat, así que por favor ve el video desde el principio para que veas todo lo que hemos hablado, ¿ok? 100% del patrimonio de CZ está invertido en Bitcoin, pero está invertido en Bitcoin, pero no está invertido en su propia moneda, que es BNB. En este momento BNB llegó a su máximo histórico de 414 dólares. Actualmente yo creé este canal y bueno, la tendencia está bajando, va a haber una tendencia aquí que vamos a quedar en stand-by. Yo creo personalmente que esta moneda va a romper esta línea de tendencia, que es la parte baja del canal, en los 3.63 que justamente fue el soporte. Así que yo compraría BNB en la media móvil de 50 en 343. Yo creo que 343 es un precio razonable para esta moneda. Por supuesto que si la moneda cae y se va, yo creo que pudiera llegar incluso a los 281, que yo no creo que llegue a 281, pero hay una posibilidad. Pero entre 362 y 343 yo sé que va a llegar. Cambiando el tema por aquí, ballenas indican que el precio de Bitcoin podría aumentar explosivamente. La cotización de Bitcoin busca romper la fuerte barrera de los 60 mil, tras pasar una semana de fluctuación. El respaldo de las ballenas comúnmente actúa como un sólido soporte para Bitcoin y dos lugares de resistencia para Bitcoin es un periodo corto. Se ubicarían entre 60 y 61 mil. Tan sencillo como eso. Ahora quiero hacer las monedas que ustedes quieran que yo les haga. Que empezamos por Uni. Con Alfredo. Voy a hacer las primeras cinco monedas que me pidan, una por persona y despedimos el chat. Bueno. Alfredo, te cuento que Uni está en un soporte en la media móvil de 50 periodos gráfica diaria que se encuentra en los 28.4. También podemos observar aquí que tenemos un soporte por aquí, por los 22. Que yo no creo realmente que lleguemos a los 22, pero si hay una posibilidad bastante fuerte que por lo menos lleguemos a los 26.2. Yo creo que vamos a llegar a los 26.2. Y ahí pudiéramos tener el rebote. Si no es que el rebote es ya, porque está ahí soportando. Mira, lo soportó el 24 de marzo, lo soportó el 31 de marzo y lo está soportando hoy, el 7 de abril. De no poder soportarlo por más tiempo, yo no creo que baje mucho, bajará a 26.3, 26.2. Y si baja más me como la bajada, pero yo compraré en 26.2. Recuerda que viene el Uniswap versión 3. Esto puede llegar a 50 dólares y la gente va a comprar en 50 y no en 26 ni en 28. Eso es lo que yo veo con Uniswap. Si vemos por aquí el Gaussian Channel, podemos observar que el Gaussian Channel está... Sí, bueno, estamos dentro del Gaussian Channel, es un poquito negativo. Y podemos ver otro panorama por aquí. Podemos ver que el rencor, me imagino que está en negativo. Sí, claramente está en negativo. Y bueno, aquí justamente el rencor nos indica que por encima de 30 dólares ya debería hacer un movimiento alcista en la moneda, ¿ok? Otra moneda que quieran por ahí. Luna. Bueno, el Brother Edu adquiere Luna, le hacemos Luna. Luna, básicamente podemos observar que lamentablemente en gráfica de 4 horas ha roto la media móvil de 200. En gráfica diaria todavía seguimos en un rango dinámico. Vamos a quitar estas líneas que son anteriores. Y yo creo que Luna pudiera llegar a los 13.1 si me lo preguntan. Pudiera llegar a los 13.1 y también podemos ver que... Déjenme por aquí... Que no la consigo, que sí la consigo. Pues sí, la conseguí. Ha roto todo el Ribbon Violet. Lo ha roto todito. Eso no está muy bien, no se ve muy bien Luna si me lo preguntas. Acuérdate que Luna no es que sea mal proyecto, Edward, sino que es un proyecto con baja capitalización. Y es muy fácil, muy fácil la volatilidad que la manejen. Con la nube de Ichimoku podemos ver que estamos... Mira, aquí te lo puedo decir. Entre la nube de Ichimoku y la media móvil de 50, periodos en gráfica diaria, podemos ver que los 13 dólares es un punto importantísimo de compra para Luna. Y no hay que ser adivina para saber que todas estas velas nos dan una resistencia en 19.5 y estas velas de cuerpo entero en 21.8. Si vemos a Iota, que me la preguntó JD, podemos observar que Iota no está tan mal. Si lo pregunto, vamos a verla un poco más corta por aquí. Justamente, vamos a eliminarla a Ichimoku. Justamente tuvo el soporte en la media móvil de 50 en 1.6, actualmente está en 1.63. Tiene muchos spikes, entonces la última vela es una vela dojo, una vela de indecisión. Vamos a esperar a ver si la próxima vela cierra con un cuerpo entero o si realmente rompemos esta media móvil de 50 y nos vamos para abajo como pasó aquí. De ser así, yo creo que el mejor punto de compra para Iota sería los 1.43. Pero sin embargo, los 1.6 es bastante, bastante bueno de ver si me lo preguntas. También hay un rango dinámico bastante amplio en las bandas de Bollinger entre 1.83 y 1.52. Así que puedes manejarte en este rango de precio. Y podemos ver que estamos justamente en el medio del rango dinámico de las bandas de Bollinger. Así que mucho cuidado a ver si Iota termina de romper esta línea de tendencia o si hace un cuerpo entero en la próxima vela para indicarnos un movimiento alcista. OMG. Oh my God. OMG justamente está en la parte alta de las bandas de Bollinger. Como podemos observar aquí, la lupita justamente esa línea de tendencia del rango dinámico de las bandas de Bollinger fue la que le dio la resistencia para lanzar la moneda hacia abajo. Este, actualmente podemos observar que ha tenido soporte aquí en la EMA de 50 y por qué no tenerla otra vez. Ahora, tiene que bajar mucho para ir a la media de 50. Así que vamos a poner este Spike con estos cuerpos aquí. Tal vez en los 8.5. Y si nos ponemos creativos podemos observar que si ponemos una media de 20 podemos ver que sí. Mira, justamente el cuerpo de la vela del 5 de abril y del 6 de abril justamente está en la media móvil de 20 periodos en 8.73. Yo creo que una, un buen, un buen, una buena zona de compra sería en los 8.73 indicándome por las velas y la media móvil, ¿ok? Tiene un buen volumen, así que el volumen es sumamente bueno porque la subida fue con volumen. No fue una, no fue una subida falsa. Y bueno, por supuesto su resistencia está entre 10.89 y 11.27. Con respecto a Win, a mí no me gusta BTT porque BTT la regalan si haces staking o ni siquiera staking. Si pones tus Tron en la wallet de Tron te regalan BTT. Si utilizas la red de BTT te regalan BTT. BTT es ilimitada a las monedas. Así que cuando esas monedas suben mucho, todo lo que se llama Justin Sun, yo paso. No me gusta Tron, no me gusta Sun, no me gusta JST, no me gusta BTT. Nada que sea de Tron me gusta. Lo único que para mí me gusta Tron es para enviar USDT con bajo oficio. Pero esas son monedas que yo personalmente pienso que son para tradiarlas. Pero para Holt, aunque han dado mucho beneficio y yo perdí mucho dinero por no meterme en ellas, yo paso. Hablando de Win, no es mal proyecto, pero bueno, no todo lo que está en Binance es de oro. El 90% de las monedas que están en Binance en 5 años no van a existir. Y bueno, Win es una moneda con baja capitalización que tal vez se desaparezca si no le meten más platica. Básicamente déjame quitar esta media de 20. Vamos a hacer la de 200. Ok, podemos observar que justamente la media móvil de 50 periodos ha sido como soporte en Victorren en gráfica de 4 horas. Y que podemos observar que El RCI ya va por 40.84, rompió la mitad que eran 50. Pero no está tan, no está tan, tan, tan en sobreventa. O sea, no es que está sobrevendida mucho, mucho. Todo puede seguir bajando. Lo que le está dando soporte es la media de 50. ¿Por qué esto sirve? Porque todos los traders ven la misma gráfica. Entonces todo el mundo ve esas medias móviles como soportes o resistencias. Bueno, así la veo yo. Lo que quiero encontrar por aquí es una media móvil. Por aquí la tengo tal vez. Sí, la tengo aquí. Yo creo que la zona de resistencia fuerte de Victorren sería hacer un nuevo Altan High en los 0.039. Y de romper la media de 50, yo creo que nos podíamos ir a estas velas de aquí en los 0.0052. Con respecto a Win, te puedo decir que Win pudiera bajar un poco más a los 0.0013. Y que tiene un MACD bastante negativo. Yo creo que la moneda va a seguir bajando. Yo creo que a Win le falta una bajadita más. Una bajadita que haga que esta línea azul pase la roja. Que esto llegue aquí en la media de 50 y vuelva a ser un rebote hacia arriba. Y bueno, terminando con ZOR. Para terminar con ZOR, les puedo decir que bueno, ZOR la agregaron en Gate, en el Exchange Gate. Ya no tienes que pagar los altos costos de fees de Ethereum. Y ZOR es un proyecto tatatatazo. ZOR va a ser un banco futurístico y el que tenga ZOR, lo felicito. Yo compré ZOR como en 77 dólares y ya vale como 1000. Ni sé cómo vale porque lo compré contra Ethereum el año pasado. Y bueno, los que tengan ZOR no la vendan. Así que bueno, me despido. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden suscribirse, darle like y mi grupo privado al número que está abajo en el video. Adiós. Adiós. ¡Gracias!